¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla Sue por el Simmotechelion y bueno mis hermanitos, espero se estén encontrando muy bien el día de hoy simplemente como dice el título, les voy a enseñar un siguiente trucazo un tutorial para que ustedes puedan siempre tener un billetito, un colchoncito una manera en la que ustedes no vayan a sufrir por dinero técnicamente aquí en el juego recuerden que el dinero aquí son las vallas y con esto ustedes van a saber efectivamente que nunca se les van a acabar ojo, les tengo que decir unas cosillas antes de enseñarles este truco en primera mis hermanos, este truco no afecta realmente a la partida van a jugar como con los datos pero realmente no afecta a su partida porque sus vecinos que es la preocupación de todos no se van a ir van a continuar ahí sin ningún problema y ustedes no van a sufrir realmente de algún detalle entonces de ese problema no se preocupen, su isla no va a tener algunos cambios alternos de que esta cosa se les vaya a morir, un árbol o algo así ustedes tranquilos no va a haber problema de ese detalle ahora lo siguiente, quiero que tengan en cuenta unas cosas muy importantes una, este truco es solamente para sacarlos de apuros o simplemente ustedes como quien diga oye me encontré un objeto y lo quiero comprar o luego ven objetos y no tienen ya dinero ya se les acabaron todos o simplemente ustedes quieren seguir avanzando en la construcción de su casa pero ahí va, les falta no se que les gusta unos 20 mil, tienen la deuda de los 30 mil un relajo mis hermanos y eso es bastante comprensible entonces con ese truco ustedes van a poder olvidarse de todo ese tipo de detalles y siempre van a tener su guardadito o colchoncito el único detalle que les voy a decir es de que ustedes tienen que contemplar esto que les acabo de decir no abusen de ello por el hecho que si ustedes abusen y obtienen todas las cosas de una manera tan rápida y fácil ustedes van a empezar a aburrirse del juego y ya no van a querer seguir jugando entonces esto háganlo bajo su propio riesgo yo alguna vez lo hice en New Leaf y me empezó como medio a aburrir entonces no quiero repetir esto aquí en New Horizons entonces les recomiendo muchísimo que solo lo hagan para cosas como muy de emergencia o simplemente pues para tener su guardadito por cualquier detalle pero no abusen, no traten de conseguir mucho vale entonces que hay que hacer mis hermanos ya dicho esto simplemente vamos aquí a la tiendita de Tom Nook venimos para acá y ya un poquito avanzado, ya un poquito alterado si lo con un día basta simplemente venimos aquí a la zona de cajero bueno primero que nos hable vale ya terminamos de pagar nuestra parte de la casita bla 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 ok listo ahora venimos aquí en la parte del cajero y nos vamos a vallero automático vale muchachos digamos aquí yo tengo 214 mil lo único que voy a tratar de hacer ahorita es retirar vamos a retirar todo ahorita les voy a explicar el por qué vale vamos a hacer esto para empezar ok ahora es que necesito no tener nada para que ustedes puedan ver que efectivamente el truco funciona bien vale por eso es que la retiré vamos vamos a vallero automático ahora sí y vamos a darle a ingresar vallas vamos a empezar con unas que les gusta unas 10 mil no para que con esto basta ojo entre más le pongas más resultados te dan o sea entre más des más ganas vale es como una especie de banquito ahora vamos a darle aquí a botón de salir y listo ya listo ahora a continuación vamos a guardar la partida y vamos a salir ok estas partes cuando ustedes vean que yo salgo y eso voy a hacer que automáticamente aquí en la edición voy a tratar de que sea un poquito más acelerado para que ustedes no pierdan tiempo aquí esperando en lo que se me reactiva esta parte vale entonces si ven que me callo es efectivamente por ese detalle me gustaría cortarlo pero la verdad no sé si alguno vaya a decir después oye es que creo que me salte un paso o algo así entonces mejor así vale ahora nos venimos aquí a esta sección salimos aquí en el menú le damos a cerrar el juego ok ahora a continuación muchachos vamos a configuración de consola y venimos aquí a consola ok vamos a desactivar esta parte y ojo normalmente hacemos cambios con fechas en varios juegos para tener un alcance más rápido en no sé beneficios pero casi siempre cambiamos el día ahora aquí no vamos a cambiar y jugar con el tiempo pero en los años vamos ahí al máximo que es 2060 ok que es el máximo que nosotros podemos cambiar dentro de la Switch listo regresamos nuevamente aquí al juego ok entonces esperamos en lo que inicia y listo mis hermanos ya con esto nosotros habremos ingresado bien al juego recuerden que cuando nosotros tengamos un peinado distinto es que efectivamente el truco del tiempo ya se ha efectuado correctamente recuerden que cada vez que ustedes vengan a esta parte y van a hacer el cambio el cambio aquí de años tienen que cerrar bien el juego vale si no no les va a ser garantizado esto bueno a mi lo personal me pasa así a lo mejor estoy haciendo algo mal en esta parte pero a mi a mi a mi no me funciona ya de hecho ya lo traté de apagar pero el wifi pero aún así como que me lo agarra mal pero en fin simplemente nos dirigimos nuevamente aquí al cajero y vamos a ver nuestras ganancias vale muchachos vamos aquí a vallero automático y podemos ver que nuestro saldo de 10 mil subió a 108 mil recuerden que yo había retirado las vallas que teníamos hace rato y están a la derecha arriba son 204 mil vale entonces ya tenemos aquí nuestro saldo de 108 que sigue tío Gélion simplemente salimos ya verificamos que efectivamente están ahí todas las vallas que hemos ganado digamos que esos son como intereses vale conforme vayan pasando 10 años nos van a dar más intereses en nuestras vallas y nos van a incrementar nuestro saldo en el cajero este es el truco en sí muchachos vale entonces que prosigue tío Gélion nuevamente grabamos y salimos vale listo mis hermanos estamos nuevamente en el menú regresamos aquí en configuración de la consola y venimos a la parte de consola vale venimos aquí en fecha y hora y ojo hermanos ahora en este tiempo vamos a reiniciarlo completamente hacia el año 2000 porque muchachos porque nosotros vemos que 2060 es la fecha límite de años que podemos avanzar entonces técnicamente eso lo vamos a reiniciar nos venimos al año 2000 y le damos aceptar vale venimos otra vez nuevamente aquí al juego recuerden tienen que salir correctamente del juego cerrarlo completo para que se efectúe el truco vale mucha gente dicen que modo avión también funciona pero a mí no me ha funcionado en fin listo mis hermanos estamos nuevamente aquí en el juego y nos vamos directamente nuevamente aquí al cajero vale vamos para allá y vamos a checar que efectivamente el truco del tiempo de reiniciar los años esté completamente bien hecho vale nos venimos aquí a la terminal nook nos van a dar 50 millas más perfecto y vamos a ballero automático ok podemos observar que nuestro saldo está completo es el mismo que teníamos hace ratito no incremento porque reiniciamos el tiempo vale no avanzamos recuerden que los intereses nos los dan porque avancemos no por retroceder entonces salimos nuevamente guardar y salir y mis hermanos nuevamente estamos aquí en el menú nos regresamos nuevamente a la sección de fecha venimos aquí en fecha y hora y nos vamos aquí en la sección de años ahora mis hermanos para que ustedes puedan verificar que todo va correctamente ustedes pueden ingresar incluso aquí vamos avancemos que les gusta 10 años para que ustedes puedan revisar cuánto ha sido la ganancia y sobre todo si efectivamente nuestro cambio de fecha y hora está haciendo que el tiempo corra de una manera bien hecha y no corramos riesgo de nada que de hecho no es riesgo de nada pero con esto ustedes lo van a verificar en fin entremos a juego nuevamente mis hermanos estamos aquí recuerden que cada vez que nuestro personaje tenga un cambio de cabello distinto es por el hecho que si efectivamente ha pasado el tiempo aquí y ustedes no corren riesgo de nada vale muchachos o sea lo hicimos bien lo hicimos lo hicimos si ok venimos a la parte de cajero automático y vamos a verificar correctamente vale vamos a vallero automático y podemos ver que nuestro saldo incrementó nuevamente vale entonces efectivamente todo está saliendo bien el truco está funcionando bastante bien que prosigue tío Helion ahora este detalle es muy importante vamos nuevamente a la sección de menú y ya saben vale cambio de fecha y regresamos listo mis hermanos estamos nuevamente aquí en el menú ya saben configurar la condición y nos vamos aquí flecha y hora ahora esto es muy importante muchachos si ustedes avanzan nuevamente hacia el año 2060 ustedes ya van a tener detajada lo que viene siendo un millón de vallas ya con eso ustedes no les va a faltar nada por un muy buen rato pero en lo personal yo no quiero hacer esto porque les vuelvo a reiterar solamente lo quiero ocupar para casos como muy de emergencia y en este caso yo lo estoy haciendo para que ustedes sepan cómo hacer el truco si no no hubiera tenido como que esa prisa total no tengo prisa del juego realmente estoy disfrutándolo a mi paso entonces con solamente 10 añitos en mi caso que es técnicamente la fecha actual con eso me va a bastar entonces vamos a regresar por última vez aquí al juego para que verifiquemos que todo esté en orden vale entonces vamos allá listo mis hermanos estamos nuevamente aquí en el juego solamente podemos observar que nuestro personaje igual reinicio con un peinado distinto entonces significa que el truco funciona correctamente vamos nuevamente al cajero a verificar y podemos observar que nuestras vallas siguieron incrementando me parece que da creo que un incremento creo que de 10 de 100 cada vez que pasamos 10 años lo cual está está coqueto muchachos entonces vamos para allá va a llegar automático y efectivamente nuestro saldo volvió a incrementar en fin mis hermanos les vuelvo a reiterar este truco por favor mis hermanos no abusen de él porque el juego acaba de salir este truco se los estoy enseñando a los pequeños días que salió el juego entonces con ese truco ya no les va a faltar vallas en casos de emergencia o digan ay es que me falta como dos semanas para poder terminar mi casa o cosas así ustedes disfruten el juego a su paso nadie los corretea el juego no les va a dar más cosas si se apuran de una vez o sea disfruten el juego a su manera muchachos esto ya es bajo su riesgo este truco venía traído desde New Leaf me parece y sigue funcionando aquí lo cual está bastante coqueto es como una curiosidad bastante bonita yo solamente hice esto para enseñarles como hacerlo ustedes vale si no yo esas vallas de hecho ni las tendría me voy a quedar nada más con 100 para avanzar mi casa y ya no tengo ninguna prisa pero bueno esto es bajo su consideración les voy a vertear no abusen jueguen a su manera ya ustedes sabrán que hacer con sus partidas espero lo hayan disfrutado lo hayan entendido simplemente recuerden suscribirse al canal del tío gelión porque eso ayuda muchísimo a seguir creciendo y la verdad voy a seguir metiendo trucos de contenido de animal crossing se viene el truco de cómo clonar objetos para que ustedes puedan adornar su casita de una manera pues coqueta mucha gente nos gusta objetos duplicados en un mismo salón y eso está bastante bien entonces espero que este truco de las vallas también les haya servido y pues recuerden like suscripción y ayudan mucho al tío gelión en fin cuídense mucho esto ha sido todo disfrútenlo recuerden que si avanzan al año 2060 de tajada llegan ya al millón de vallas pero si yo ya regresé a mi tiempo normal al tiempo actual y efectivamente con esas vallas me bastan y sobran por un muy buen ratito cuídense mucho hermanos nos vemos en el próximo vídeo adiós